Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. Aquí estamos en nuestra tercera clase, ¿ya? Esta clase va a estar dirigida a las nociones básicas del básquetbol. Obviamente siguiendo con nuestra línea de la habilidad de motrices básica, ¿ya? Pero antes que nada, lo primero es mandarle un saludo al gobierno regional, al IND y al Ministerio de Deportes que nos permiten hacer estas cápsulas que van a llegar a ustedes y ustedes también las van a poder desarrollar en la casa, ¿ya? Segundo, siempre que hagamos actividad física, tener una botellita con agua al lado, ¿ya? Un buen gorrito, un bloqueador, si lo hacen al aire libre, ¿ya? Hay que tomar las precauciones en estos casos, ¿ya? Y obviamente salir con la mascarilla para proteger el coronavirus, ¿ya? Lo primero, vamos a empezar con el calentamiento, ¿ya? Vamos a empezar, movilidad articular, de cuello, de forma lateral, vamos en forma circular ahora, siempre relajado, hombros hacia atrás en rotación, rotamos los hombros, hacia adelante ahora, eso, con amplitud de brazo, vamos de nuevo hacia atrás, con amplitud de brazo, hacia adelante, en forma ligera, alternando uno arriba al otro, vamos con la cadera, en forma lateral, ¿ya? Y vamos, en forma circular, eso, flexiones de rodillas, flexiones de rodillas, flexiones, estiramos, flexiones, estiramos, y por último, rotación de tobillo, ¿ya? Podemos apoyar la punta en el pie, el pie en el suelo y rotamos tobillo, si no, levantamos la pierna, y rotamos tobillo, vamos a hacer 20 segundos de trote en el lugar, o, si bien el espacio nos permite, trotamos, 20 segundos, o nos quedamos en el lugar, ¿ya? Cuando completemos los 20 segundos, vamos a cambiar al movimiento de brazo que hacemos siempre, 10 segundos, ¿ya? 10 segundos, y volvemos al trote, inhalamos por nariz, y exhalamos por la boca, inhalamos por la nariz, y exhalamos por la boca, mirad así, ¿ya? Eso lo repite en más o menos un minuto, y ahora estiramos, estiramos, descuadrice, soltamos hasta 8, soltamos despacio, y cambiamos a la otra pierna, muy bien, muy bien, ancho de hombros, separación de piernas, y vamos abajo, tobillo, contamos hasta 8, 7, 8, juntamos las piernas, y bajamos, y contamos hasta 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, soltamos, primera actividad, miren, pueden ocupar, para esta ocasión, un balón de fútbol, un balón de básquetbol, un balón de bola, el balón que tengan en la mano, ¿ya? Lo importante es que esté inflado para que pueda dar bote, para que pueda dar bote, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Miren, vamos a formar un cuadrado, puede ser, con botella, con peluches, con juguetes, con lo que tengan, van a formar un cuadrado, y más o menos van a distanciar, a 2 metros, metro y medio, cada, cada cosita que vamos a jugar para marcar el circuito, entonces, nos colocamos en una de las paralelas, del cuadrado, balón abajo, al piso, y con ambas manos, vamos a llevarlo hasta el otro extremo, ¿ya? Ahora, de la siguiente manera, llevo, me paro, y repito, ¿ya? Ahora, una vez que lo haga ir y vuelta, me desplazo hacia el otro segmento, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer, mano derecha, bote, un 2, bote, un 2, bote, un 2, bote, un 2, cambio, ahora, bote con la mano izquierda, bote, un 2, bote, un 2, un 2, entonces, repetimos esto, por segmento, 3 veces más o menos, por arrastre de balón y di vuelta, y bote con mano derecha y con mano izquierda, y di vuelta, 3 veces cada uno. Segunda actividad, ¿ya? En esta ocasión, nos vamos a poner, vamos a estar en forma bípeda, ¿ya? Separamos nuestras piernas al ancho de nuestros hombros, ¿ya? Y el balón va al piso, y lo vamos a hacer pasar por el extremo de nuestras piernas, arrastrándolo, o que gire por el piso, en forma de 8. Demostración, voy, paso mano derecha, tomo mano izquierda, paso mano derecha, tomo mano izquierda, paso mano derecha, tomo mano izquierda, paso mano izquierda, tomo mano derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Se entendió? Ya. Segunda variación del ejercicio. Ahora, en vez de arrastrarlo, va a ir por el aire, entre medio de nuestras piernas. Mano derecha, toma mano por atrás, izquierda, izquierda adelante, recepciona derecha atrás, derecha sube, baja izquierda. Vamos. Ahí. ¿Ya? También lo hacemos con las piernas separadas al ancho de los hombros. ¿Ya? Ahora, después de haber hecho lo más fácil, vamos poniéndole un poco más de complejidad, ahora vamos a hacer faja. La pelota pasa por delante, a la altura de nuestro abdomen, recepciona la mano izquierda, va para atrás, la derecha recepciona, y pasa hacia adelante. De izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha. Lo contrario, derecha a izquierda, derecha a izquierda, izquierda a izquierda. ¿Ven? Es una actividad ahí, donde estamos trabajando la derecha de motrices básica, coordinación, propriocepción. Lo repiten de 6 a 8 veces o por 20 segundos, 4 series. Actividad número 3. Miren. Esta actividad va a contar lo de lo siguiente. Puedes decirle a alguien que esté en su casa que te ayude, o si en este caso estás solo y tienes las ganas de hacer actividad física y estás viendo este video, puedes utilizar una muralla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a separar, a tener una distancia de un metro y medio a dos metros, con la muralla, y el balón va a ir por la red de piso. Lo lanzo hacia la muralla y cuando me rebote, se devuelva, recepciono con mi mano izquierda. Primero lanzo con derecha y recepciono con mano izquierda o con ambas manos. Demostración. Piso. Piso. Tomo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Usted tiene que hacerlo 10 veces. Formal. Voy con la izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Cinco veces yo lo hice con mano para demostración. ¿Ya? Cinco veces yo lo hice con mano para demostración. Ahora, ¿con qué es lo que vamos a hacer? Podemos variar. Si ya tenemos un poquito más de experiencia jugando basquio, lo hacemos con bote. Y una mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Si ya tengo más experiencia todavía y me sale los pases, la forma de bote. Voy con el pase de pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya? Actividad número cuatro. Miren. Vamos al bote. Entonces, la posición va a ser piernas semiflectadas, como que nos fuéramos a sentar, pero nos vamos a sentar, la espalda derechita, la mano, yo les voy a decir que está en forma de araña. ¿Y cómo es forma de araña? Dedos semiflectados, así. Aquí la pelota, aquí la mano, cubra. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a tomar el tiempo o vamos a contar hasta 20 segundos? Recuerden la posición. rodillas semiflectadas. Para la derecha, bote. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Mano derecha. Mano izquierda. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Seis. Quince. Dieciséis. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Ustedes, pueden tomarse el tiempo con un cronómetro o lo hacen como lo hice yo recién, contando. ¿Ya? La idea es que cuando uno esté dando bote, no están mirando el balón. Pero si lo hacen al principio y esto lo practican, más adelante le va a ser más fácil y no van a tener necesidad de estar mirando el balón para saber dónde está. Yo con mi vista periférica puedo ver mi balón y no es necesario ganchar la cabeza. ¿Ya? Solamente práctica. Solamente práctica. La idea número cinco. Última actividad, muchachos. O muchachas. O jóvenes. ¿Ya? Bote. Dribbling. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos más o menos cuatro o cinco metros. Un colo al final y un colo al principio. ¿Ya? Yo voy a partir del final para que me puedan ver. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Parto caminando. Bote mano derecha. Si tengo que mirar el balón, lo miro y trato de tener mi punto de referencia. Llevo, cambio de mano, bote, mano izquierda. ¿Ya? Primero lo hacemos caminando unas cinco o seis veces cuando ya tengamos un dominio del balón. ¿Ya? Después lo vamos a hacer trotando. Trotando. Y paro el bote. Cambio. Troto de nuevo. ¿Ya? Entonces, también lo repetimos de unas cuatro o ocho veces para tener dominio. Y por último lo hacemos corriendo. ¿Ya? Aquí tenemos que tener 100% dominio de balón. Ir mirando hacia adelante y saber dónde está nuestro balón cuando vamos a boteando. Me devuelvo. De nuevo. ¿Ya? Y la manito siempre en forma de araña. Para que esté el balón seguro de alto bote. Bueno, espero que este video lo hayan disfrutado. Se hayan divertido. Que le saquen provecho a todos los videos que se encuentran en la página. Que todos los videos de alguna u otra manera nos van a servir a todos. ¿Ya? Aprovechenlo porque esto es gratis. Va a estar ahí disponible para ustedes. Nosotros los profesores lo hacemos encantado. Lo hacemos con un amor gigante. Con una energía increíble. Que nos den esta oportunidad para poder transmitir estos conocimientos hacia ustedes. ¿Ya? Volvemos a la parte de la vuelta a la calma. Vamos a inhalar. Y exhalamos por la boca. Recuerden. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Inhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Ya. Vamos a hacer un poquito de elongación. De tren superior. Cambiamos. Vamos por atrás. Tríceps. Recuerden siempre los que hagan los videos. Si lo hacen al aire libre. Siempre. Tener a mano. Bloqueador. Un sombrero. Agua. Siempre hidratados. Agua. La hidratación es fundamental en el cuerpo. Elongamos cuádriceps. Cambiamos. Vamos a elongar el estitibial. Cortamos las piernas. Tratamos de llegar a la punta de nuestros pies. Quien no llegue, mantiene hasta donde llegó. Sin rebote, por favor. Menta hasta ocho. Y cambiamos. Separamos las piernas. Tubillo derecho. Levantamos. Tubillo izquierdo. ¿Tú quieres que ya? ¿Tú quieres que ya te ves? Estamos listos. Espero que les haya gustado la clase. Cuídense y aprovechen las clases. Chau, chau. Chau.